Gracias, efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, gran preocupación reina entre los criadores de cerdo de esta región, específicamente de las comunidades de Montecristi y Dajabón, ante la aparición de una extraña enfermedad que se convierte rápidamente como si fuese una neumonía, atacando a los cerdos y produciéndole la muerte. Estábamos con esas crianzas que teníamos de día a día, con eso era que nos manteníamos un poco, entonces ahora el virus nos ha atacado de una manera muy grande. Yo he perdido puercas madres y un padre más raro, la suma de dinero es mucha, la pérdida que nosotros hemos tenido aquí. Puecos acabaron todos, tenían como cinco puercas paridoras, se murieron todas. Mientras que el encargado del departamento pecuario del Ministerio de Agricultura en Dajabón, el veterinario Tilberio Cordero dio una explicación sobre esta extraña enfermedad. Esas granjas, esas pequeñas granjas de patio, como nosotros las llamamos, que tienen un manejo como el que yo me he referido hace un momentico, de exceso de humedad, de mucha suciedad, de una ventilación inadecuada, eso es causa de neumonía, que puede ser una, que puede ser, que puede ser. Los criadores de cerdo de esta región esperan que las autoridades del Ministerio de Agricultura actúen lo más rápido posible ante esta situación que está afectando a todos los cerdos que se están criando en distintos lugares de esta zona y también provocando pérdidas millonarias en torno a esta situación. Es toda la información que tengo en estos momentos. Retorno con ustedes a los estudios.